¡Hola, amantes del fútbol! En este video, debes adivinar quiénes son los dos jugadores de fútbol que están ocultos en una única foto, es decir, una fusión. Pero antes, si no estás suscrito al canal, suscríbete y deja tu like. Al final, infórmanos cuántos jugadores lograste identificar. Ronda número 1. ¿Puedes decir el nombre de los jugadores que están en esta fusión? Kylian Mbappé y el joven Hendrik. ¡Vamos! ¿Sabes quiénes son los jugadores ocultos en esta foto? Es el jugador alemán Joshua Kimmich y el belga Courtois. Ronda número 3. ¿Puedes identificar a los dos jugadores que aparecen en tu pantalla? Cristiano Ronaldo y Mohamed Salah, jugador del Liverpool. Esta la vas a identificar fácilmente, ¿verdad? La pulga Lionel Messi y el brasileño Vinicius Jr. ¿Puedes adivinar los jugadores que aparecen en tu pantalla? Adivinaste si dijiste Federico Valverde y Neymar Jr. Esta está muy fácil, ¿no es así? Vamos, di quiénes son estos jugadores. El jugador brasileño Richard Lisson y el francés Antoine Griezmann. Ronda número 7. Adivina los jugadores que están en la fusión. ¿Sabes quiénes son? Erling Haaland y el croata Modric. Vamos a adivinar los jugadores que están en esta fusión. Es el argentino Ángel Di María y Bernardo Silva. Ronda número 9. ¿Puedes identificar a los dos jugadores que aparecen en tu pantalla? Robert Lewandowski y Joan Félix. Una foto y dos jugadores. ¿Puedes decir quiénes son? Manuel Neuer y Thomas Müller. Dos jugadores alemanes. Analiza con atención y di quiénes son los jugadores que están en tu pantalla. Ederson y el portugués Bruno Fernández. Creo que esta ronda está un poco fácil, ¿no? Virgil van Dijk y Harry Kane. Adivina el nombre de los jugadores. Pedri y Son. Ronda número 14. ¿Puedes identificar a estos jugadores por la fusión? Jude Bellingham y Paulo Dybala. Ronda número 15. Vamos a adivinar los jugadores. Tony Cross y Phil Foden. Mira con atención y adivina quiénes son los dos jugadores ocultos. El inglés Marcus Rashford y el brasileño Rodrigo. Aquí tenemos a dos jugadores en una sola foto. ¿Puedes decir quiénes son? Gouda Gunn y Kevin De Bruyne. ¿Sabes cuáles son los dos jugadores que están en esta fusión? Correcto si dijiste Marcelo y Marquinhos, dos jugadores brasileños. Cuéntanos en los comentarios cuántos puntos obtuviste. Estaré feliz de leerlos. Ah, casi iba olvidando. Tenemos un desafío increíble donde debes elegir a los mejores jugadores y formar la mejor selección argentina de fútbol. Nos vemos en cinco segundos.